Homicidios dolosos por sexenio, 44 meses de gobierno, tómela güey. López Obrador, en 44 meses de gobierno, 126,881 homicidios dolosos. López, digo, este Peña Nieto, en todo su sexenio, 78,979. Felipe Calderón, 57,000. Vicente Fox, 36,000. El resto se dio 50,000. Carlos Salinas, 39,000. No, pues, ¿quién es el peor? Pues López. No. No, es para que vean. Teníamos una razón. Chumel Torres, en la mitad del tiempo, ya salió más sanguinario que en el sexenio sanguinario. ¿Se acuerdan? Ahí está otra vez, ¿no? Los muertos de... Los muertos de... Rogero Villarreal, ya saben quién coquetea con el castrismo. O se pone a hablar... O pone a Chico Che como si estuvieran en contra del imperialismo. Pero en la práctica no pasa de la retórica de la payasada de tener excitadas a sus huestes. Cuando va a la Casa Blanca es un corderito. Remember, Rom. Yo no estoy tan seguro de eso. Pero bueno, respeto todas las opiniones. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos. Similares. López ordenó ocupar, no expropiar los terrenos que requiere el Tren Maya. Es decir, se los está robando. Chávez decía, expropiese. López dice, ocúpese. Por eso López es un Chávez de similares. Lo mismo, pero más barato. Pues sí. No tienen vergüenza. Publicidad en el aeropuerto de la Ciudad de México. Mejor use el AIFA, ¿no? Hay por ahí un video, digo un audio que anda circulando, de un piloto que dice, hay un cráter en la pista número 5 o algo así. Feito, ¿no? Nadie por encima de la ley. No, no más el ganso. Excepto Pío. El Pío. ¿Qué dice? Ensayando el grito. Como ve Pemex, dice, viva el monopolio del Estado, vive el carbón, viva el incumplimiento de la ley. Pues claro, ese es el verdadero grito que va a dar López. Y todas sus focas aplaudidoras. Ahí está el gran alarcón. Tendrán que hacer, hacerte un examen. Los exámenes son neoliberales. Este es muy bueno. Y el médico cubano ahí, ¿no? Órale, ¿cómo ven? Las corcholatas, jugando con las corcholatas. Y una de ellas se va a ir para abajo. Así es. Si quieren saber de mi pasado, es preciso decir una mentira. Les diré que vengo de un mundo raro. Tómala. El clásico de José Alfredo Jiménez. ¿Se acuerdan, no? Un mundo raro. Es buenísimo este cartón. Los jueces de este país son un asco. ¿Qué pasó? ¿Soltaron a alguien más? No, prohibieron la difusión del audio de Alito. No, bueno. Este está buenísimo. Ahí está. ¿Cómo ven a este pobre diablo? Entre los aspirantes no es lo mismo pisar parejo que pisar... Ya saben qué. Pues sí. Piso parejo. Piso parejo y pisar parejo. ¿Qué más? Aunque busquen frenar el Tren Maya, terminarán subiéndose. Hijo, este güey no tiene vergüenza. Así como nos tenemos subiendo al aeropuerto, ¿no? Amlo invitó al cantautor cubano a tocar en Mañanera. No, bueno. Estaban mejor en siempre el domingo, ¿no? Digo. Se vuelcan simpatizantes de Ebrar con Tram lo reclaman piso parejo dentro de Morena. Y que los regaña López. Se me hace que le está cayendo a Marcelín. Tras supuestas fallas, Compranet reactivará su servicio en primeras semanas de agosto. Sí, pero cuando ya den el servicio van a salir con el cuento de que, pues, desaparecieron unas páginas. Entre dictadores se apoyan. Díaz Canel refrendó su apoyo a López tras contratar a médicos cubanos. Pues claro, son los espías que van a venir a hacer la revolución cubana en México. Ya lo va a ver. López y Rosicela celebran homicidios a la baja estrategia de seguridad. Funciona. No tienen madre estos. No, bueno. Es verdaderamente patético esto. Y hay gente idiota que se la creen. ¿Qué más? Jorge García Orozco, exdirector de Monta Angel, empresa que recibió contratos por 15,538 millones de pesos por la constructura del Tremaya. Recibió como aportación cuatro lotes para construir departamentos por parte de Fonatur, Tren Maya en Marina Cozumel. Como ven, son unas ratas gigantes estos hijos de su ratera. Ahí están, mírenlo. 15 mil millones de pesos, pero además cuatro terrenitos para construir departamentos en Cozumel. No, pues un edificio de departamentos en Cozumel le deja un dineral. Yo conozco ese tema. Gabriel Espinosa, de una simple lectura a la ley de obra pública, se advierte que la suspensión de comprar red no solo quebranta la transparencia, sino además la certeza jurídica, pues no será posible conocer por ese medio convocatoria la difusión de actas, de juntas, de aclaraciones, etc. Claro, es todo un engaño, hombre. Mañana van a poner una página chafa y van a decir, ya está de vuelta. Va a ver cómo no va a ser lo mismo. Rogelio Villarreal, nomás están esperando la orden de Palacio, los comisarios Jairo Calixto, Monocordia y el Fisgón para vestirse de ninis héroes, de ninis héroes y ninis artilleros. Pues sí. Verdad, verán, son de una vergüenza esos tipos. Y ahí está otro Álvaro Delgado también. Yo no sé en qué terminó ese pobre diablo. ¿Qué más? Fernando Nieto Morales, quieren hacer un ¿Quién es quién? que realmente sirva. Publique los nombres y redes de relaciones de empresas con contratos públicos y asignaciones directas del sexenio. Pues sí. Ese sería maravilloso. ¿O no? Yo digo, ¿qué más? Nos vamos con la frase del día. Cuando un hombre de negocios comete un error, él sufre las consecuencias. Cuando un burócrata comete un error, usted sufre las consecuencias. Ayer Ram, filósofo, es una frase maravillosa. A López le vale, porque nosotros somos los que vamos a pagar. Ahí le va de nuevo. Cuando un hombre de negocios comete un error, él sufre las consecuencias. Cuando un burócrata comete un error, usted sufre las consecuencias. Pues sí. Esto se parece a una frase de Margaret Thatcher, que en su momento la premier inglesa, en su momento, no recuerdo qué conflicto había en Londres, en Inglaterra, o en el Reino Unido, si usted quiere. Y entonces les dijo a los ingleses en las transmisiones que son típicas de los primeros ministros. Y les dijo, no, a ver, no se equivoquen. El dinero que se usa para la guerra, el dinero que se usa, es el dinero de ustedes, ¿eh? Así que ustedes decidan. Creo que iban a ir a la guerra o una cosa, sí. Una declaración muy fuerte. Y pues esa es la verdad. Un gobernante nunca es el dueño del dinero. El gobernante nada más debe administrarlo correctamente. Pero este López se está robando todo. Ese es el problema. Ya nos vamos, pásenla bien. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós.